Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío, ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia, la laguna se secó, ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó ¿Dónde estarás tus ojos morena? Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los potreros están sin ganado Y ya no hay palomas ni flores ni aromas, ya todo acabó Cuatro mil pas que tanto quería pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los criones y arqueros ya todos se fueron y a nadie quedó Y por eso estoy triste morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que juntos pasamos en aquel lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!